¡Animada, animada! ¡Sosiología! ¡Eh! Hola, soy Francesca y soy estudiante de Sociología aquí en la ICESI. Un sociólogo o una socióloga es un profesional capaz de comprender cambios tecnológicos, económicos, políticos o socioculturales para hacer políticas públicas y proyectos que generen bienestar social. Estudamos el comportamiento de los grupos y de los individuos y aquí en ICESI contamos con un enfoque interdisciplinar que nos permite una mirada crítica para abordar problemáticas sociales. El sociólogo y sexista cuenta con la fortuna de salir a campo desde los primeros semestres, lo que es súper importante para tener el conocimiento práctico antes de ser egresado. Además, contamos con una formación sólida en investigación e intervención social, gracias a docentes que han viajado alrededor del mundo y cuentan sus experiencias profesionales y de vida con nosotros. Contamos con constante asesoría, apoyo y formación en liderazgo. Esto nos permite emprender trabajo colaborativo e interdisciplinar para hacer intervenciones sociales. Por eso contamos con espacios como el laboratorio etnográfico y semilleros como el de diseño, el de género, el de estudios afrodiaspóricos e indígenas que nos permiten conectarnos con problemáticas reales y actuales. Donde se vean relaciones entre personas o hayan sociedades, ahí podrán haber sociólogos. Pero más preciso, un sociólogo puede trabajar en la administración pública creando políticas públicas, en diseño de proyectos con fundaciones u organizaciones sociales, en la academia como investigador o profesor, en empresas desarrollando gestión, innovación y responsabilidad social, en medios, emprendimientos o diseños con miradas sociológicas. Por eso tenemos egresados vinculados con la Subsecretaría de Equidad de Género, Secretaría de Desarrollo Económico Cali, SURA, Instituto de Estudios Interculturales Javeriana, Fundación WWV y muchos otros que se han proyectado internacionalmente. Bueno, conozcamos a Juan Pablo, él también es estudiante de Sociología aquí en la ICESI, y me contaron que tuvo una experiencia internacional. Te ganaste una beca, ¿cómo fue eso? Pues me llegó un correo de la universidad para ir a Japón, entonces apliqué y unos meses después me llamaron a la entrevista y me dijeron que yo era nominado para la universidad. Entonces con eso ya empezamos a hacer el proceso de visado en acompañamiento de la universidad y de una agencia en Bogotá, y los tiquetes, y ya con eso como un mes después ya me pude ir a Japón. ¿Y de qué se trata esta experiencia? Pues la idea era como que pasáramos una semana conociendo Japón, sobre su historia, sobre su estado actual, entonces veamos qué hace sobre el arte de Japón, la economía de Japón, pero también por ejemplo sobre los mangas y los animes, y nos llevan a conocer varias empresas. Entonces la idea es como tener un pequeño abrebocas de lo que puede ser Japón, tanto profesional como en la vida, y así uno pueda tener como una expectativa de qué buscar cuando a uno sí se le interesa seguir un proceso académico o profesional acá. ¿Y qué beneficios ha tenido esta experiencia para tu profesión? Pues muchos, pero yo creo que el más significativo es que quedé conociendo profesores, empresarios, estudiantes, entonces si realmente quisiera podría buscar una oportunidad allá cuando me gradúe y tendría contactos para saber qué tipo de ayudas puedo buscar. Somos auténticos buscadores del cambio, y por eso nos hemos ubicado en el puesto número uno de las pruebas Saber Pro. Entonces los esperamos. ¡Chao!